Empecé a estudiar español desde como primer grado en los Estados Unidos, entonces quería venir a España para mejorar mi español y escogí Madrid porque me encanta que es un gran ciudad con tan historia y una cultura que es muy linda. Como los estudiantes de intercambio suelen sentirse un poco perdidos el primer día, no saben dónde tienen que ir y yo también he estado de intercambio, me pareció una experiencia bonita y también quería ayudar todo lo que podía. Ahora yo hablo solo un poco español pero yo soy aquí para aprender más y me gusta la ciudad, las gentes. Vi que estaba Carlos III, me puse a investigar y la verdad es una gran escuela comparada con las demás que están aquí, está el grande, la verdad que ya me decidí una pasea en la universidad y me gustó bastante y creo que fue una buena elección. This university can offer me a very great experience, both in studying and in meeting my friends and experiencing the culture here. Organizamos todo tipo de actividades, pues como intercambio de idiomas, viajes y todo tipo de actividades para que ellos se integren, también se conozcan entre ellos, sobre todo al principio que vienen un poco solitos. Para la universidad es muy importante integrar durante un año académico entero estudiantes internacionales, no es solamente un tema de recibir aquí a estudiantes para que se formen, sino desde el punto de vista de comunidad yo creo que es fundamental que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de convivir durante un año entero con estudiantes de otros países. Gracias. 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 Gracias.